Vivir en la montaña Si estás pensando en dejar la ciudad y venirte a vivir a la montaña o directamente eres una persona joven que se quiere independizar dejar la ciudad para venirse a la montaña, ya sea a teletrabajar o en general a buscar un trabajo por aquí en este vídeo te voy a estar hablando de los gastos fijos que vas a estar teniendo si te compras una casa o si vives de alquiler en la montaña para que así ya más o menos saques tus propias conclusiones y veas que es más rentable si irte a vivir en la montaña que muchas veces se dice que es una opción más rentable que la ciudad eso lo vamos a estar viendo hoy decirte que sobre todo en el tema de alquiler e hipotecas sí pero en otras cosas no lógicamente influyen muchas cosas como por ejemplo si estás cerca de una gran ciudad en mi caso yo estoy aproximadamente entre una hora y dos horas de Madrid por lo tanto pues puedes sacar tus propias conclusiones si es cerca o lejos lógicamente si te lo coges cerca de Barcelona o ya te digo de alguna capital de provincia el precio va a incrementarse a diferencia si por ejemplo pues te lo coges en una zona más apartada así que si en este caso te voy a estar hablando de números reales de lo que sí o sí tienes que gastarte al mes para sobrevivir en la montaña tanto con alquiler comida etcétera como es lógico muchos gastos son compartidos con los gastos de ciudad pero bueno al final te diré exactamente lo que sí o sí te vas a tener que gastar por vivir en la montaña y esto te lo voy a estar hablando sin impuestos vale al final yo soy autónomo yo trabajo con Google y pues tenemos una serie de impuestos que pagar que a veces van hasta el 50% y también de cuotas de autónomos que esto no lo voy a estar metiendo aquí pero que sepáis que sí o sí vais a tener estos gastos fijos y también te voy a estar hablando de los gastos que yo tengo viviendo solo como ya vimos en el anterior vídeo que compartí hace unos meses yo no vivo con nadie y en el caso de que viváis con amigos con pareja etcétera pues estos gastos seguramente se incrementen ya sea en luz etcétera y también decirte que mi casa es una casa más o menos grandecita es un chalet de dos plantas y como te dije pues esto también puede llegar a influenciar en el precio de la luz el IVI etcétera pero como ya te digo al final es como un término bastante intermedio y no se diferencian mucho los gastos fijos que yo tengo a los que puede tener alguien también en una casita más o menos normal así que bueno una vez dicho esto muy buenas yo soy Jaime Gumiel y bienvenidos a mi canal secundario como ya te dije anteriormente aquí tengo toda la lista de los gastos fijos que te voy a ir enumerando ya mismo lo primero que yo suelo tener es una alarma la alarma como tal no es necesaria pero bueno tal cual también está la ley en España lo suyo es que tengas una alarma en la alarma vamos a estar sumando 40 euros más o menos de media yo por lo menos estoy pagando 40 euros de alarma al mes la comunidad que yo estoy pagando ahora mismo son 150 euros al trimestre que si echas cuentas lógicamente son unos 50 euros al mes pero esto está muy bien porque la comunidad que nosotros pagamos aquí también incluye las basuras y el agua que va como por renglones pero ya te digo que del primer renglón normalmente no pasas aunque tengas un jardín etcétera así que agua incluyendo la comunidad y las basuras son 50 euros más al mes que aquí te estoy poniendo el gasoil y este es un tema que quiero hacer bastante hincapié gasoil o gasolina si vives en la montaña te adelanto que sí o sí vas a depender del coche por lo menos donde yo vivo no existe el transporte público así que tenlo en cuenta que vas a tener que usar todo el rato el vehículo incluso hasta hacer la compra si no te quieres dejar un riñón porque suelen ser los supermercados de los pueblos o de las urbanizaciones suelen ser más caros así que vamos a poner que de media yo de gasoil me estoy gastando unos 150 euros al mes también decirte que en estos datos no te voy a estar poniendo el ocio como es lógico si te independizas o si quieres vivir si quieres venir a vivir al campo algo de ocio vas a tener que tener no vas a estar todo el rato viviendo aquí pero el ocio no lo vamos a incluir salir al cine, salir a tomar algo salir a comer fuera, eso no lo voy a estar incluyendo así que luego son gastos que vas a tener que estar incluyendo en tus listas tú pero como te decía anteriormente el coche más o menos son unos 150 euros de gasoil porque la montaña está bastante aislada la compra que yo creo que es una de las cosas que más dinero se va aparte de la hipoteca o del alquiler la compra aproximadamente me estoy gastando unos 200 euros al mes en comer más o menos saludable lógicamente pues también se puede alternar con algunas cosas más baratas etc pero entre una bandeja de pollo que te vale 6 euros un poquito de arroz etc en comer yo solo me estoy gastando lo que os acabo de mencionar unos 200 euros al mes si ya contamos la hipoteca que vamos a ponerla que de media porque un chalé en una sierra suele rondar entre los 130.000 y 180.000 euros como veis es un precio bastante más reducido a un piso en la ciudad o por lo menos anda más o menos similar lógicamente no es lo mismo un piso pequeño que un chalé grande pero pongamos en un precio medio de 150.000 euros pongamos que tenemos que pagar una hipoteca de unos 500 euros al mes esos 500 euros al mes que con gente que está hablando por aquí por la organización también que está de alquiler suelen ser el alquiler unos 400 euros al mes ya puedes barajar si te interesa hipoteca o alquiler pero como veis el alquiler es un factor bastante fundamental incluso la hipoteca porque baja bastante los gastos aquí te está apareciendo hipoteca y alquiler para que más o menos lo calcules vamos a poner que cogemos hipoteca nos cogemos mejor hipoteca y tenemos gastos fijos sí o sí 500 euros al mes vamos con la luz en este caso estoy pagando yo unos 50 euros de luz al mes me dirás que poco esto tiene truco ¿por qué? porque aparte de que vivo solo intento siempre ahorrar lo máximo posible la calefacción principal de la casa no va con luz si va con luz puede ascender a los 200 o 300 euros fácilmente al mes yo me caliento como estás viendo ahora mismo con leña la leña es importante recalcarte que en aproximadamente está a 0,20 el kilo puedes cogerla tú mismo en este caso yo no porque vivimos una reserva natural, etc pero decirte que de leña me gasto aproximadamente otros 100 euros más al mes contando la luz y la leña pues son eso claro que también decirte que lógicamente la leña es solo en invierno cuando llega el verano seguimos teniendo aproximadamente una factura de 40 euros al mes de luz así que un baremo final es que nos estamos gastando entre luz y leña contando más o menos que de luz son unos 700 euros al año y de leña vamos a poner que nos gastamos 400 euros al año que tendríamos un total de 1000 euros al año pues serían unos 83 euros al mes lo voy a estar apuntando por aquí para luego que no se me olvide y luego echar cálculos de más o menos lo que nos gastamos si o si al mes el seguro de la casa también lo vamos a estar incluyendo ya que si al final la casa la tenéis vosotros y la compráis con hipoteca aproximadamente yo pago 360 euros de seguro al año lo que equivale aproximadamente a unos 30 euros al mes el seguro de coche si también lo incluimos yo ahora mismo estoy pagando de seguro del coche 300 euros al año depende también del vehículo que tengas yo es uno bastante viejecito etcétera pero aproximadamente poner que son 25 euros al mes de IBI también depende mucho de la zona si estás en Madrid o en las comunidades autónomas va fluctuando pero yo aproximadamente pago unos 12,50 euros al mes de IBI o lo que es lo mismo unos 150 euros al año de IBI también tenemos que tener en cuenta el teléfono que se nos van 50 euros como veis estos son gastos que también vamos a tener en la ciudad en este caso yo no tengo gas mi casa va aproximadamente bueno aproximadamente no va todo con electricidad incluso el agua caliente que va con un termo así que en este caso no vamos a incluir gas si tenéis gas en otras opciones pues ya tenéis que barajar pues sumarle a lo mejor 30, 40, 50 euros más de gas y ya tenemos todos los gastos que te acabo de mencionar que estos son gastos mensuales fijos seguramente si eres joven esto te da un poco de vértigo y sobre todo el irte solo ¿vale? es normal a mí al principio cuando me independicé ya te digo con 22 años me daba bastante vértigo tantos gastos fijos y como es lógico como ya te dije anteriormente no estamos contando el ocio y otras muchas otras cosas pues por ejemplo el móvil los muebles el colchón muchas otras cosas que sí o sí pues nos tenemos que estar gastando así que ahora voy a estar calculándolo cuánto nos estamos gastando sí o sí en vivir al mes en la montaña y te digo el resultado final una vez sumando todos los gastos básicos que vamos a estar teniendo que muchos también los comparte con la ciudad nos da un total de 1.140 euros de gastos fijos que sí o sí vamos a tener en nuestra casa si queremos vivir solos por lo tanto lo que yo te diría es que ahora mismo tal cual está la vida en España y no conozco como tal en Latinoamérica sí o sí vas a tener que tener mínimo 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 si te quieres independizar un sueldo de aproximadamente 1.600 euros al mes para que al menos tengas ese margen de 400 o 500 euros para vivir que aún así 400 o 500 euros para vivir como te dije anteriormente en cuanto salimos a un poquito de ocio etcétera pues es más complejo si ya como te dije anteriormente eres autónomo y estás pagando de cuota de autónomos entre 300 y 500 euros al mes la cosa se complica aún más y si ya tenemos IVA y RPF pues no quiero decir nada más así que bueno espero que te haya gustado este vídeo recuerda que si quieres ver más vídeos similares no olvides dejarme un me gusta para que así yo vea si esa clase de vídeos te gustan o no también podemos hablar de cuál es el nivel de vida de vivir en una ciudad en Madrid ya te digo que en Madrid va a salir lógicamente más caro o en Barcelona si ya tenemos un alquiler de 900 euros ya tenemos prácticamente pues los 1.100 euros que necesitamos para vivir aquí en la montaña como te dije también podemos quitar muchas cosas podemos bajar el gasoil también pueden subir otras puede subir el agua puede subir la luz el gas pero más o menos es una media de lo que yo me estoy gastando totalmente independizado y viviendo solo así que recuerda que si quieres ver más vídeos similares aquí te lo estoy dejando si quieres ver cómo es mi vida mi día a día en la montaña aquí te estoy dejando este vídeo de nuevo muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo